Lecciones de la Biblia a continuación Hoy entenderemos un elemento también muy común en el tiempo de Pablo y es la adopción. ¿Qué significa la adopción? Una era lo que hoy sucede, hijos que no tienen padres o no los querían criar y otras personas los adoptaban. Pero el ejemplo clásico aquí es la adopción de un esclavo para que pase a ser mi hijo. Era un elemento considerado en la sociedad feo, como si fuera una aberración, horrible. ¿Cómo se te ocurre tomar a un esclavo y darle los privilegios de hijo? Muchos adoptaron esclavos en lugar de sus hijos cuando no fueron capaces de responder a la capacidad que deberían tener, a la responsabilidad que significaba ser el hijo de la casa. ¿Por qué Pablo está usando el tema de la adopción de esclavos como hijos? Recordemos que está hablando a la iglesia de Galacia y hay judíos que se hicieron cristianos y gentiles que se hicieron cristianos. Los judíos pues se creían con derecho al cielo, con pasaporte, pero fueron aceptados y a ellos se les dio las promesas y el pacto. Eso lo vamos a explicar en el último tema de esta semana. Sin embargo, a los gentiles siempre se los había considerado fuera del amor de Dios. Eso no era cierto. ¿Recuerdan por qué Jonás huye cuando lo mandan a Nínive? Porque ese era el concepto del tiempo. Fuera de Israel no hay Dios. Dios no ama a los gentiles. Me voy para allá que allá no está Dios. Tamaño error, ¿verdad? Ahora Pablo habla de que los gentiles son adoptados y son adoptados a través de Cristo para que a ellos también les cobije el pacto y las promesas. ¿Qué significa esto? La adopción en algo muy serio. En primer lugar, ese esclavo se convertía ahora en un hijo verdadero. Era un hijo con todos los derechos. Y yo que lo adoptaba tenía ahora la obligación de darle vestido, comida, alimento, educación y preparación y sobre todo protección. Ahora, en el camino a mí ese esclavo no me gustó. No, lo voy a repudiar otra vez para esclavo. No podía hacerlo. La ley de la adopción se lo impedía. Una vez que lo aceptó, si le salió dañado y desperfecto, no lo podía devolver. Ahora, los padres o los antiguos dueños, después de que aceptaban la adopción, no podían venir a reclamarlo. Ey, ey, ese es hijo mío. Y por último, toda la herencia del amo o la gran parte de la herencia que le era asignada al hijo mayor, le quedaba a él como esclavo. Qué ejemplo más maravilloso de lo que Dios ha hecho con nosotros. Jesús, Él nos ha adoptado a través de Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios, es el dueño del pacto, es el dueño de la ley, es el dueño de las promesas, es el dueño de las bendiciones. ¿Y por qué es el dueño? Porque es de las tres personas de la Deidad Celestial quien viene a este mundo a vivir, a sufrir, a pasar el trago amargo, a morir en la cruz y se gana el derecho ahora. Yo, dice Jesús, le voy a dar esa adopción al que venga a mí. Nos hemos sentido muchas veces en la vida en un país extraño, sin familia, sin gente, rechazados, aún dentro de la misma familia pueden haber divisiones, aún dentro del mismo trabajo hay envidias, rencillas. Es terrible el mundo en el que vivimos y nos sentimos como que no tenemos familia y como que no tenemos hermanos. Nos equivocamos tremendamente. Cristo es nuestro hermano mayor. Él es nuestro hermano mayor y es el dueño del pacto, de las promesas, de todo lo que dije. Y Él nos adopta. Cuando vamos por fe a Él, tú dejaste de ser hijo del pecado, hijo de cualquier cosa y ahora eres un hijo de Dios a través de Jesús. Las promesas son tuyas. El pacto es tuyo. Pero también, si vamos a recibir la herencia, necesitamos entrar en un asunto de obediencia. Nos encanta ser aceptados como hijos de Dios. Pero el día en que el Señor me saca la ley y dice, hay un día por guardar. No, 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 no. Ese sí no. Ese sí no. Nos corresponde obedecer a todos. Qué bueno que Dios nos ha adoptado a través de Jesús y ahora vivimos para una familia diferente, en una familia diferente, en una situación diferente. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.